¡Hola! Gracias a su atajada Si no se sufre, no vale, dicen Y en estos partidos que son clásicos Siempre será importante ganarle al rival Gracias a Dios pudimos Primero mantener el cero Trabajar bien entre todas las semanas Y bueno, gracias a Dios se pudo el resultado que estábamos buscando Y bueno, hay que seguir adelante Seguir mejorando para En la Copa, seguir avanzando Y llegar al Copa de la Sudamericana Bueno, no vienen en el otro torneo bien En la Liga Pro, pero por supuesto Le ponen ganas a esta Copa de Ecuador Que les permite mostrar Si por supuesto Tener un premio Para la clasificación Y le quería contar también Que les dijo, le quería preguntar ¿Qué les dijo el técnico? Porque yo conversaba con él en el partido anterior Y decía que bueno, que no vienen bien en la Liga Pro Pero le van a poner todo A las ganas para ganar este clásico Bueno, sabemos que en la Liga estamos un poco En la parte de abajo, pero bueno Con trabajo en los últimos dos partidos Hemos merecido la victoria Pero bueno, el fútbol es hacer goles Y ahora en la Copa Seguir trabajando El Pro también nos sigue Cambiando la mentalidad Que sigamos trabajando Que sigamos haciendo lo que sabemos Y bueno Y eso se refleja en cada partido Que venimos haciendo Y claro, se viene Van a esperar el resultado Lo que será el encuentro entre América Y el MLE Porque se vienen dos duros rivales Veamos si será el América o el MLE Bueno, sabemos La otra llave Dos equipos muy difíciles Pero bueno Nosotros vamos a esperar A trabajar Y ahora pensar en el partido de Liga Para seguir sumando puntos Y salir de la posición que estamos ¿Cómo trabajaron en la semana? Porque tenían resultado en contra El partido también anterior Fue muy intenso ¿Y qué les dijo el profe? ¿Cómo trabajaron en la semana Para salir avantes de este encuentro? Bueno, sabemos que hemos tenido Una seguida de partidos El proveedor físico también Ha hecho un buen trabajo Para recuperarnos Para estar al 100% En cada partido Y eso se viene demostrando Partido tras partido Y bueno Y seguir trabajando Y ahora ya habrá la página Para lo que se viene Usted dos años En técnico universitario Pasó por Liga de Porto Viejo Estuvo en Liga de Quito Y sin duda Va a querer consolidarse En este equipo El rodillo rojo Bueno, sí Hemos venido Con una gran victoria Muy buena Esperemos seguir Seguir trabajando Y seguir mejorando Para el bien del mío Y de mi familia Bueno, la figura del partido Quiero que le mande un saludo A toda la gente Que ve la Copa Ecuador A través del canal del fútbol Bueno, saludar a toda la gente De Porto Viejo Especial a mi familia Y bueno A toda la hinchada Esta alegría Se lo merecen Y que disfruten Felicitaciones Bueno compañeros Ahí estábamos con la figura Que bueno A último rato elegimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!